María de Jesús, representante de la marca Majestitas y Carmina, nosotros somos una empresa dedicada más de 30 años en la exclusividad de trabajos hechos en tela, hechos a mano, con mucho cariño, con amor, tenemos modelos exclusivos, en esta oportunidad nuestros modelos son de Navidad y nos pueden ubicar en nuestras redes, fanpage y el Instagram o al 914-480-433.